¡Adiós! ¡Adiós! No te miraré como yo ni con ternura Porque desde las alturas ya no te puedo ver Dile adiós de la colina, que seas dichosa No puedo pedir otra cosa, solo que seas feliz ¡Descuida! Que no voy a hacerte daño, porque me hiciste sufrir tanto Solo quiero que seas feliz ¡Descuida! Que no voy a hacerte daño El águila no caza mosca, porque vuelas alto ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Dice! ¡Adiós! Muchacha te volviste loca ¡Uh! Muchacha me la para tanto ¡Eh! El águila no caza mosca, porque vuelas alto Mira, mira, mira Vine a verte Yo vine a verte Y me tiraste la puerta en la cara, niña Te estás haciéndola fuerte ¡Qué fuerte! Muchacha te volviste loca Te volviste loca Muchacha no era para tanto No era para tanto El águila no caza mosca, porque vuelas alto Ahí Y si un día te revienten Puedes pasar por mi casa Sigo siendo buena gente Es Manolito con su salsa El de siempre ¡Wow! ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Sube, sube! Que si te vieron por allá, que si te vieron por aquí, hasta eso hay. Que si te vieron por aquí, que si te vieron por allá, que si te vieron por aquí, hasta eso hay. Oye, 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 mira, y la gente se pregunta cómo es posible que Emanolito siga ahí, así, como te gusta a ti. Hay una fórmula y todo el mundo lo canta, mano pa' arriba, mano pa' arriba. Luchando, trabajando, con sacrificio, con cariño y con amor. Repítelo, 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 dice. Luchando, trabajando, con sacrificio, con cariño y con amor. Si tú quieres subir como yo, agárrate del ala. Si tú quieres subir, con coro, si tú quieres llegar. ¡Pip! ¡Alarán! Repítelo, ustedes solo dicen. Si tú quieres subir. ¡Alarán! Si tú quieres subir. Agárrate fuerte. ¡Alarán! ¡Niña! Agárrate del ala. ¡Para, para, para, ven, viril, viril. Agárrate del ala. ¡Sube, sube, sube, sube! Agárrate del ala. Agárrate del ala. ¡Dice! Agárrate del ala. Ya no te amas a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Porque te fuiste de mí. Y yo te quiero. Y yo te quiero, mamá. Muchacha, te volviste loca. Debo viste loca. Muchacha, no era para tanto. No era para tanto. Y el águila no casa busca. Porque vuela alto. ¡Yeah! Y el águila no casa busca. Porque vuela alto. ¡Yerro!